El Ministerio de Salud decretó una alerta epidemiológica nacional a causa del dengue, que ha causado la muerte de al menos ocho personas, incluyendo menores de edad. Hasta ahora se registran 55.289 casos sospechosos y 2.232 casos confirmados. Nicaragua es el tercer país de Latinoamérica más afectado por el virus. El preso político de Masaya, Eduard Lacayo Rodríguez, conocido como La Loba, fue declarado culpable por el delito de tráfico de drogas en otro juicio político lleno de irregularidades y abusos de la justicia orteguista, según denuncia de los defensores de derechos humanos. Lacayo es parte de los 120 reos políticos que aún permanecen en las cárceles de la dictadura, acusados por supuestos delitos comunes. La Fiscalía pidió a la jueza orteguista Araceli Rubí que le imponga la pena máxima de 15 años de prisión. El dictador Daniel Ortega entregó de forma póstuma la medalla Soldado de la Patria al exguerrillero Raúl Venerio Granera, señalado por opositores de ser jefe de grupos paramilitares. El mandatario nicaragüense otorgó la condecoración a los familiares de Venerio fallecido en junio pasado, a la edad de 74 años. Venerio fue coronel del Ejército de Nicaragua y primer jefe de la Fuerza Aérea. Hasta su muerte fue uno de los últimos guerrilleros de la revolución que permaneció al lado de Ortega. Daniel Ortega nombró al sancionado Francisco Chico López como nuevo asesor presidencial en temas de producción y comercio, aumentando a 26 el número de sus asesores pagados con salarios del erario público. López, tesorero del partido de gobierno y vicepresidente de Albaniza, fue sancionado en julio de 2018 por el gobierno de Estados Unidos y en junio de 2019 por el gobierno de Canadá, señalado de corrupción. Por las sanciones estadounidenses, López Centeno fue removido de la presidencia de las juntas directivas de Petronik y de la empresa nicaragüense de energía y minas. El Fondo Monetario Internacional mantiene su perspectiva de caída del 5% en el Producto Interno Bruto de Nicaragua. En su reporte de actualización sobre las proyecciones para América Latina y el Caribe, el FMI indicó que no observó mejoras en la crisis política de Nicaragua. La caída del PIB-NICA contrasta con el crecimiento que tendrán los demás países centroamericanos. El régimen orteguista ordenó quitar las exoneraciones fiscales a la importación de 16 productos de consumo nacional que incrementarán de precio. Entre los productos afectados están las sardinas enlatadas, las sopas preparadas, como magui y maruchán y aceites refinados. La medida también incluye productos de higiene personal como desodorantes corporales y jabón de tocador. Con la reforma tributaria de inicio de año, el régimen ya había quitado la exoneración del IVA a varios productos de la canasta básica. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, renunció a su cargo tras varios días de protestas y un paro general en la isla. El gobernador enfrentó una crisis política por la filtración de una conversación en la plataforma de mensajería Telegram, en el cual él y otros 11 hombres compartían comentarios considerados ofensivos por sus críticos. Además, es acusado de corrupción. Su caída repentina precipitó el fin de su mandato previsto para enero de 2021. De regreso a Nicaragua, la dictadura orteguista otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente y prófugo de la justicia de El Salvador, Mauricio Funes, junto con dos de sus hijos y su esposa. La Fiscalía salvadoreña acusa a Funes de malversar 351 millones de dólares del presupuesto público, junto a familiares, amigos y exfuncionarios. La justicia salvadoreña ha solicitado la extradición del exmandatario que está asilado en Nicaragua desde el año 2016. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha advertido que la nueva nacionalidad de Funes no lo exime de la extradición, pues el exmandatario aún no renuncia a la nacionalidad salvadoreña. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio por terminado el diálogo político con la Alianza Cívica, suspendido desde mayo pasado. El Ministerio de Relaciones Exteriores envió una carta al Vaticano, en la que comunicó a la Santa Sede que las negociaciones culminaron por la ausencia definitiva de la Alianza Cívica, sepultando el segundo intento de un diálogo nacional para una salida pacífica a la crisis social, política y económica que enfrenta Nicaragua. La unidad opositora emplazó al régimen de retomar las negociaciones el pasado 31 de julio, pero el gobierno no se presentó. Hola a todos, soy Camilo Egaña de CNN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nikke en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?